Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí con todos ustedes y bueno, antes de dar la gracia, me gustaría dar mi más sentido pésame a todos los fallecidos por ambos terremotos la verdad que bueno, nos quitamos el sombrero por todas esas personas que están aquí en este momento y con todas esas personas que están ayudando en estos momentos tan duros y bueno, nuestro más sentido pésame y bueno, seguidamente, en primer lugar, me gustaría agradecer al señor gobernador Juan Manuel Carrera con quien sabemos que podemos contar siempre con el señor Deseo de María, en nombre de una institución que llena de alegría y esperanza tan necesaria en estos días como es la selección mexicana y bueno, desearle antes que nada felicitaciones por ser una de las primeras selecciones en llegar al mundial y desearle toda la suerte del mundo para este próximo mundial que esperemos que llegue a lo más alto posible y bueno, a todos los niveles de gobierno, tanto federal, tratar, municipal que no han dicho otra cosa que facilitarnos a nuestro trabajo a todos los patrocinadores con nuestra confianza y a mi equipo de trabajo a mi equipo de trabajo por su entrega en el primer momento en el que se dio la oportunidad de que viense la selección a San Luis Potosí pues luchamos, trabajamos para que estara a la altura del evento que es debo de confesar que bueno, a tan solo unos meses de nuestra llegada aún con el optimismo que teníamos nuestras expectativas han sido superadas ampliamente en todos los sentidos en todos los sentidos en nombre de digamos la cabeza visible de la lectura de Madrid del proyecto aquí en San Luis Potosí llegamos a finales de abril y bueno y tener un evento de de esta envergadura como es la selección lleva atrás una responsabilidad enorme una responsabilidad pero desde el primer momento hemos luchado con mucha ilusión y mucho trabajo mucho trabajo porque verán que se van a encontrar con unas instalaciones de primer nivel un estadio de primer momento a nuestra llegada teníamos claro que no solo por la selección sino por el proyecto en sí tener unas instalaciones pues nos lleva a esto que digamos la federación se fija en San Luis Potosí para traer un evento de esta envergadura entonces recibir a nosotros el representativo nacional mexicano es un orgullo y como bien mencionaba una responsabilidad que tomamos con mucha alegría agradecer por último a nuestra afición nuestra fiel afición en la que acompaña al equipo allá donde vayamos es un regalo para ellos no se puede ser una fiesta porque no es el momento pero pero es un regalo van a disfrutar con la selección y bueno es nuestra forma de decirles a todos del mundo del fútbol el cual pertenecemos que la ciudad y el estado protocinio están hechos para grandes cosas entonces espero que disfruten nuevamente muchas gracias al señor doctor Mario Carrera al señor de Ciudad María y estamos aquí ya con las manos abiertas para recibir la semana que viene a la selección y estar a la altura muchas gracias a todos es el mensaje del CIDO del Club Atlético de San Luis Juan Alberto Marrero a continuación le sacamos el micrófono al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el señor Tecio de María adelante muy buenas tardes señor gobernador Juan Alberto buenas tardes a todos los presentes buenas tardes yo quisiera partir mi mi plática mi comentario en dos partes en tres partes la primera es decir que en los últimos doce años la selección nacional de México ha venido a jugar partidos eliminatorios en la ciudad de San Luis Potosí el primero que recuerdo fue en 2005 después venimos con con Hugo Sánchez y la selección y ahora podemos tener la fortuna de volver a regresar también han venido selecciones la sub-21 la sub-23 pero la selección mayor esta es la tercera vez en los últimos doce años que estamos aquí presentes y entre otras cosas que estamos aquí presentes es porque nos sentimos en casa porque la afición de San Luis siempre nos ha recibido con los brazos abiertos siempre ha sido la visita de la selección un motivo de unión un motivo de fiesta un motivo de abrazo y eso es lo que es el fútbol fiesta abrazo unión y hoy nuestro país necesita todo eso más muchas cosas más dado los recientes acontecimientos que hemos vivido todos los mexicanos los impactos que se han recibido por los terremotos en Chiapas en Oaxaca en Guerrero en Morelos en el Estado de México en Puebla y en la Ciudad de México nos han causado un gran dolor nos han causado un gran llanto nos han causado un fuerte golpe a todos los mexicanos no solamente aquellos que desafortunadamente fallecieron sino también todos aquellos que indirectamente se vieron afectados por un familiar por un amigo por una propiedad por una casa por un techo por un momento muy desagradable y esto requiere de la convocatoria a toda la sociedad mexicana y ninguno de los aquí presentes estamos ajenos a esa solidaridad que tenemos que tener con todos los mexicanos y la selección nacional y por eso traigo a la población el tema es que nunca será ajena a momentos como estos si bien generamos energía generamos pasión generamos emociones generamos sueños hoy además de eso tenemos que generar trabajo apoyo solidaridad y por eso la selección nacional de México a partir de esta fecha FIFA de octubre y hasta que se vaya al mundial en junio de 2018 estará haciendo actos que sirvan para poder contribuir desde nuestra trinchera a la reconstrucción de nuestro país en todas aquellas áreas que requieran del apoyo de todos los mexicanos y lo haremos consistentemente porque hay que estar claros no es un tema de apoyar hoy y olvidar mañana es un tema que nos va a costar muchos meses el poder y seguramente algunos años el poder regresar la 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 situación a como estaba antes de estos dos siglos tan fuertes y nosotros queremos ser parte de ese proceso y por eso queremos cada vez que juguemos construir un concepto y que termine en el apoyo a todos los damnificados empezamos con este partido en San Luis Potosí de la selección nacional que dará 7 millones de pesos que junto con nuestro socio comercial City Banamex que pone peso por peso serán 14 millones de pesos que serán aportados al fondo para la reconstrucción y es el primer paso reitero de eventos subsecuentes que organizaremos por y con la selección nacional para mandar un mensaje muy claro el partido no termina cuando pite el árbol 4 o 15 a nuestro posible el partido está empezando y es un largo desarrollo de solidaridad de hermandad y de ejemplo de que las cosas que más nos une como pasión es la selección nacional pues aún más nos une la pasión por México y por eso iniciamos este proyecto y tercero aprovechar la oportunidad para decirles a todos los aficionados de San Luis que lleguen temprano en un día del juego porque va a haber animaciones actos importantes que vayan construyendo este ánimo de poder junto con la selección nacional seguir aportando a la reconstrucción al acoso de los hermanos y hermanas que han sufrido una pérdida de cualquier partido también aprovechar para decirles que la selección nacional jugará en las fechas FIFA de noviembre dos partidos en Europa contra Bélgica y contra Polonia que creo que serán partidos muy interesantes a jugar y que marcan el inicio de la preparación de la selección nacional rumbo al mundial de Rusia en junio de la noche para todos los reporteros que están aquí repaso de una vez el calendario antes de Rusia seguramente habrá una ventana en febrero hay dos fechas FIFA en marzo estamos viendo si podemos hacer otra antes de mayo esa no está confirmada y vendrá luego la preparación final de la selección nacional en una ventana muy corta de tiempo pero se aprovechará al máximo posible en donde la selección nacional evidentemente jugará un partido de despedida en el estadio Azteca jugaremos un partido con nuestra afición en Estados Unidos y de ahí volaremos a Europa para terminar nuestra preparación con uno o dos partidos en el viejo continente antes de acarrizar en Rusia menciono todo este programa porque reitero mi mi tesis anterior estaremos siempre apoyando la reconstrucción de una forma o de otra pero es un largo camino que nos lleva a Rusia y concluyo diciendo que todos tenemos una gran emoción y una gran ilusión de que nuestra selección tenga un mundial diferente y yo le sumo a ese sentimiento a esa ilusión a ese sueño que todos juntos podamos coayudar para que más temprano que tarde podamos cooperar para poner a México de pie en donde se ha caído y por ese sentido le agradezco señor gobernador que nos permita que aquí en su estado con su gente que siempre ha sido solidaria con todos los mexicanos podamos hacer este anuncio y podamos partir de San Luis hacia este objetivo y que en algún momento en el 2018 nos invite a comer y les podamos contar cómo va este proyecto que se inició en San Luis Potosí muchísimas gracias por abrirnos su casa al Atlético de Madrid y al Atlético San Luis muchísimas gracias sabemos la importancia que tiene este proyecto futbolístico para ustedes para la ciudad y para el fútbol mexicano les deseamos el mejor de los éxitos y desde la institución la Federación Mexicana de Fútbol siéntanse que son porque lo son un miembro más de pleno derecho en el fútbol mexicano terminen su proyecto y denle felicidad a toda la sociedad potosí muchísimas gracias el mensaje en las palabras del presidente de la Federación Mexicana del Fútbol deseo que la mayoría continuación vamos a cederle el micrófono al señor gobernador Juan Manuel Carreras López que también tiene un mensaje para todos los presentes muy buenas tardes agradezco la presencia de todos los medios de comunicación que nos están acompañando esta tarde aquí y por supuesto déjenme primero empezar por felicitar a Alberto Marrero y a San Luis y a todo su equipo está Luis Torres y también Javier Fría y por ahí también a Chava Reyes la verdad es que los felicito creo que no solamente traen un muy buen proyecto ya lo hemos platicado que está haciendo bien las cosas en el fútbol profesional y en la parte de la cantera cosa que en particular nos emociona mucho con las academias y con los niños para que pueda haber ahí una opción para que muchos niños de San Luis Potosí y muchos jóvenes puedan practicar el deporte y complementen su formación educativa y la verdad es que no solamente les está yendo bien la parte del regreso del fútbol profesional a San Luis Potosí sino que además pues ahora lo hacen una muy buena gestión en favor de la afición del fútbol en nuestro estado el hecho de que hayan podido gestionar ante la Federación Mexicana del Fútbol que viniera la selección nacional pues para nosotros nos llena de orgullo y de esperanza por múltiples razones como ya la señaló aquí de C.O. de María de lo que representa para todos los mexicanos para todos los aficionados al deporte para todos los aficionados al fútbol nuestra selección mexicana nos ilusiona nos apasiona y nos da mucho gusto que podamos tenerlos aquí en San Luis Potosí hemos venido la cuarta vez que viene una selección mexicana una de sus 22 pero en partidos oficiales creo que es la segunda vez que tenemos esta posibilidad de nuestro estado no es algo frecuente no es algo común y de verdad nos sentimos honrados contentos y por supuesto creo que ahí vamos a estar todos como aficionados tratándole de que le vaya muy bien a la selección pero en particular quiero felicitar a todos los que integran la organización del Club Atlético de San Luis a la Federación Mexicana de Fútbol a sus presidentes de su mayoría de su mayoría de todos los que lo integran de verdad también nuestro precio de la selección y aquí lo quiero hacer por doble guía la primera es sin duda agradecer que hayan tenido pues este gesto de apoyo al Club Atlético de San Luis que son los que lograron esto para nuestro estado de que venga la selección de verdad nos da mucha ilusión sabemos que la selección ya está calificada cosa que nos da muchísimo gusto pero sabemos que queremos quedar en primer lugar de la clasificación cosa que hace un propio tiempo no ocurre verdad entonces pues creo que es algo muy muy importante porque cambia el estado de ánimo para llegar al Mundial de Rusia creo que sin duda creo que es algo que está en el ánimo y en el deseo de todos los que participan en la federación de todos los integrantes de la selección y seguramente de todos los aficionados entonces la verdad es que muchas gracias muchísimas gracias nos sentimos honrados contentos en San Luis Potosí de que esto esté ocurriendo y que la próxima semana seamos testigos de este partido oficial de la selección mexicana contra la federidad de Tobago en segundo lugar también felicitamos solamente y agradecerle pues este hecho de solidaridad la verdad es que creo que también lo tengo que hacer extensivo desde el Club Atlético de Madrid que creo que en diversos partidos en diversas manifestaciones han mostrado su solidaridad con México en estos momentos de emergencia en los que vendrán de reconstrucción podemos partir así hay dos momentos estamos apenas todavía en emergencia viene un proceso todavía largo de construcción como bien dice de eso y la verdad es que tanto el club como en este caso yo visito la federación que se suma de este modo a un esfuerzo solidario de miles de millones de mexicanos que de manera voluntaria estamos comprometidos por la solidaridad que México requiere en estos momentos y a los aficionados desde al futuro en San Luis Potosí darles la más cordial enhorabuena de verdad me da mucho gusto no solamente que tengan un proyecto tan importante como es el del Atlético de San Luis sino que además ahora el Atlético de San Luis les ofrece a todos estos aficionados todos nosotros los aficionados de los potosinos la posibilidad de ver a nuestra selección mexicana la próxima semana sea la selección mexicana bienvenida a San Luis Potosí y vamos a ganar muchas gracias gracias fuerza México gracias